Buenas tardes a todos que nos acompañan a los medios de comunicación con su venia, diputada Presidente. Medio de comunicación y público en general, hago un exhorto a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para que se reduzca el pago de emplacamiento de las motocicletas, ya que estas le cobran como un vehículo cuando realmente su precio es un poco económico y sobre todo el emplacamiento de este se considera como un costo de un vehículo, siendo automotores económicos que cualquier habitante pueda adquirir, ya que hoy en día las motos sirven para los trabajos del campo y la ganadería, al igual que transportar lo que se cosecha y que hayan obtenido en el trabajo, ya que los caballos han sido desplazados por las motos, por lo que exhorto a este punto sea tomado en consideración porque al reducir el costo de pago ingresaría más dinero a nuestro Estado, por tal motivo las motos que existen al mismo tiempo también no pueden estar al corriente por los costos. Por otro lado, también hago un exhorto a la Fiscalía del Estado, a la Secretaría de Seguridad Estatal, que sea una ley a los ganaderos vigilantes, para que así evitar tanto el robo de ganado que existe en todo el Estado, donde se da la crianza, así como las reservas rurales dependen del Ejército mexicano, por lo que pido correr traslado a la Fiscalía de Avigiatu y a la Secretaría de Seguridad. Y realmente no he tenido la forma de platicar con el fiscal estatal de Avigiatu. Cuando estábamos con el licenciado Rodolfo Díaz Aguilar, el anterior fiscal, siempre hacíamos reuniones de trabajo y formamos grupos de ganaderos vigilantes, porque solamente así podemos ir abatiendo el Avigiatu, lo que es en toda la costa y en la parte alta del centro de Palenque también nos han invitado para formar esos grupos de ganaderos vigilantes, porque ya basta de tanto robo. Hoy hasta están destazando el ganado en los potreros. Así que esa es mi participación y que se consideren estos puntos. Es cuanta, diputado presidente. Gracias.